Eh, ¿lo puedo? Ok Ah, bueno, a ver, intentamos hacerlo Esta en normal Pues esta en normal Vos que sos normal o fácil Soy basado ¿Basado en qué? Toda la experiencia, ¿no? Ah, mirada, allá está ¿Viste? Así lo hago Para ahí está allá Ah, ya Ahí está Ah, ya Ahí está Ah, ya 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 Ah ¿Y cuánto sí tienen que sacar por 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 partida? Vale, por mapa Mi idea No No Qué manera de basura de caer No, no, no 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 pasa nada si no hay nadie en el cozo. Yo ni siquiera estaba en el cozo cuando empezaron. Pero... Pero Diego, con uno basta que cargue. Si, creo. O sea, cargue el arma mía velocidad de 3 o... Ah, no, no, ni idea. No, 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 ni idea. No sé qué andan haciendo. ¿Cómo qué andan haciendo? Yo estoy pegando desde lejos. Literal le estamos pegando. Ah, ahí está la... La tengo que matar solo. Pero si yo le estoy pegando con... Con el... Hacer todo va a pasar. No, se agarró todo. Míralo. Hay items que se stackean igualmente. ¿Cuáles son esos items? Ni idea. Se agarró los 3. Ah. ¿Qué? ¿Se agarró los 3? ¿Qué dices? Si ahí hay uno. Ah, mira. Uno. Uno no es para foco. ¿Estasendo? Univamente 4. Eso es lo que crea. Todas dos. Estábamos a guardar. No todas tres. Apostas otro homика. Ahí está sacolé de vieron. D선ítulos. No, no. Somos los en internet. Esta es una scoring cantidad. A la fecone de un forma centraído. No. Ojo. Nova de las. Ah, pensé que estaba cargado, me hace como unir al boss. Gracias por dejarme los items, eh. Caso de mierda. Morí. Lo mismo TDS. Aquí está disparando. Salta un item. ¿Cómo es que suelta? Sí, suelta un item. Eh, mira. ¿Cómo? ¿Con qué? Es apretándose, ¿qué? Apretando TAB. Y después... Ah. ¿Y dónde estás? ¿Cómo carajo es para...? Así que no se puede, eh. Sí que se puede. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién? F**k. Estoy, mirá. ¿Cómo es donde está? ¿Dónde? ¿No veo a nadie? Vaitea, no hay nada de eso. Bueno. F**k. Finge ignorancia. Pero no está f**k. Así no te vas a salvar de devolverle el Yurika. Acaba de aparecer. ¿No? Si no está, en la antena... Ah, mirá, la guita no se guarda. Todo lo que gastaste en un coso, lo perdés. Y los ítems, ¿se guardan o no se guardan? Sí, los ítems sí, la plata no. Este era el lugar que no podía encontrar la... Y a quién le pagó el... Sí, los ítems sí, los ítems sí, los ítems sí. Sí, los ítems sí, los ítems sí, los ítems sí. No. ¿Con qué se cubre? Ítems. Los ítems son un robotito que se cubre. Comando a la torreta, dios mio Teletransportador ¿Están o no están? Ah, me cago late ¿Dónde está el coso? Vaya Y a ver, dale, antes de que se ponga en hard Otro Ok 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 ¡Suscríbete! No sé ni qué MP Cosita que explota ¡Suscríbete! La chance de disparar un misil ¿Qué demonios? El trabajo de Dios es perdonar El mío enviarse ¿Quién te trajo al mundo? Solo existes Sé la fuerza imparable, pero... Versión, la muerte No, no apretes hoy Gasta toda la plata y... Recién, pues ¿Y en qué gasto? Eh, mirá, caí un coso Bien Eso me gusta Hacer daño te aumenta la vida Matar un enemigo incendia a los otros alrededor suyo Bien Esta viene perfecto para el Robi Bunador ¿Es acaso el tipo de habilidad que te cura cuanto más daño haces el mejor tipo de habilidad? Eh, depende del personaje Este necesita sí o sí No, estoy hablando de juegos en general Ni idea Depende Hay algunos que prefieren ir Prefieren full daño A costa de perder vida Como en los playas de Monster Hunter Ahí está Ahí está Espera que todavía no gasté plata No... No tengo más para... ¿Dónde gastar? No tengo más para... ¿Dónde gastar? No tengo más para... ¿Dónde gastar? El dinero No tengo más para... No tengo más para... ¿Dónde gastar? Ah, ¿Has de seguro? Eh... Acá hay... Muy gracias Todo lo que veo está gastado Eso se busquen bien porque hay cofres ocultos Ah mira, tengo un ítem duplicado A ver, espera Settings, controles Ah Un chata Pongo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y este que cuenta, que cuesta 600? O cada vez que aumenta el nivel, vale mal? Y si, si te da más plata. Y si, si, si. ¿Qué es eso? Un... ¿Cómo se llama? No, no, el del baúl. No, me vas a hacer. ¿Qué? Ese. No, pues se parece mal de banquete. ¿Quién me está pegando? Mira, hace esta mierda. Mierdita. Mierdita. ¿Quién me está pegando? No, no. 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 No, no. No lo haría. Ah, no recibí daño en cualquier momento. Taker, Taker. Diversitar nada más. No hay que cargar ni cosas. Dos me querías ir, dos me querías ir. No, 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 no. No, no, no. Esa es la música. No, no, no. No, no. No, no, no. Warrio. Creo que es lo que es un personaje. A todos nos acabo de dar. Ah, ¿sí? Ah, bueno. No te pregunté. Si Hora de gastar B Y 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 Tengo plata para este Tengo un ítem que no me sirve No sé cómo sacarlo Esperá, espera, no hagas nada ¿Dónde? ¿Dónde Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para ver este? No sé Comprate esto si podés Este Tenían ejército entero los tipos ya está mirá vos no se puede dropear ítem del inventario en serio debe haber un mod seguramente digo siempre quiere que le dropeen ya sabes me cambio cambio el cómo se dice la dificultad jajajaja Ehhh... Que difícil... Muy difícil... Malas... Y estos... Se han manifestado... Sigo disparándole detrás... Voslim... Voslim... Oh, no... Uhhh... Junior... No me dio nada... No da, no da nada... Hijo de puta... A ver... Voslim... Ah, eso nos debe curar a nosotros, seguramente... Acá siguen aumentando... Estamos bañando entonces... Bueno... No sé... Si uno no las más... No... No, no... Ah... A ver... No... No, no... No, no, no... Nese... No, no... Siete de transportada Estas de estas lagartijas ¿Dónde está? ¿Mirás todos los drones que tenemos? Buena guitarra Callate de una vez Pero escuchá, escuchá, escuchá Soy wey 2 ¿La pego? Sé lo que quieras No, bueno, me parece que nada más está Oh, está, mis FPS Viste, viste La manito Acá los estoy skypeando Debe haber un límite para los drones, ¿no? Ah, no creo, la verdad Va, no sé El juego se pone muy difícil Pasando las cosas Pero cuando digo difícil es difícil El juego se pone muy difícil ¡Pero! 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 ¿Dónde me suena esa guitarra? Si no se escuchó una canción así en algún lado Ah, ya sé Prince Ah, ya me caí, bueno No, se va a morir El teletransporte Bueno, gasten la guita, gasten la guita Están dando No me dio nada Me muero Corre Corre Dejá de disparar y corre Marca el transportador No, no sé dónde está El transportador Uh, habría que ver esa No la viste Si la vi No Por eso te digo Pues te admiro No, por eso te digo Reptilianos No Ah, pensé que murió Se juntó toda la banda Se juntó toda la banda Ahora entiendo por qué Tiene gráficos tan simples Como está diciendo Como está diciendo Que los que tienen Más simples son los más engañosos Toda la mierda que hay en la pantalla Toda la mierda que hay en la pantalla Jajajaj Si tuviera Más detalles Se explotaría la pantalla No Bueno Buena Puta No puede ser ¿Dónde? ¡No! Es acá abajo, ¿eh? ¿Acá? Es literalmente el transporte más grande que encontramos hasta ahora y ¿ustedes no lo ven? ¿Cómo? ¡Abajo! Acá, mira El portal más grande Activo al entonces A ver A ver, ¿cómo es eso? Para estas cosas, ¿por qué parece que tiene vida eterna? Gasten la guita Si puede Ha caído una de esas cosas La verdad no sé ni qué me está curando Con un drone Seguramente La era de los drones La era de los drones Y... ¿dónde estás? Activa No, necesito gastar un poco la plata No sé dónde hay un cost Va, ¿por qué no me saqué tanto de la vida? Va, ¿por qué no me saqué tanto de la vida? Acá, acá está el lucoso Ok, ¿dónde? ¿dónde? Acá, acá No, necesito gast Mainza Unnuyo Activa Land Natur g Un, no yo no me discusa Clark Ech ¡No! ¡20 FPS! No, no puede ser Está todo en alto Ah bueno Ok, claro, ya sí, cualquiera, ¿no? Lo tengo de spawn No Así que... ¿Esto juega pantera? Uno estaba delirando que decía Lo gráfico no hace en el jugador Y muestra que se había caído Como 5 veces en una misión normal Un poquito bien, claro lo que acaba de decir es bien No, después viene Está en skins Misión normal de 40 minutos Hay algo que le esté curando y no veo Guadaptista ぉ 4 5 5 6 5 8 5 6 9 11 13 ¡Noooo! ¿Qué? Este planeta No le baja la vida, ¿no le baja la vida? Sí, sí, baja, 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 pero... De a poquito Mira Daré más arca ¿Cómo se supone que...? ¿Cómo reviste? ¿Qué? No sé... Se revivió el sol ¿Qué hay que hacer? Lo entiendo, ¿qué hay que hacer? ¡Pégale al jefe! ¡Pégale! ¿Cuál es el jefe? Los cosas, los cosas esos que flotan Hay varios Bueno, son varios Muertos Igual no sé dónde están ustedes Yo estoy muerto Estaban muertos ¿Desde qué momento? Un DPS No, no hay DPS ahora ¿Desde qué momento estabas muerto? ¿Cómo? Desde que... Cuando salieron los cosas y empezaron a dar matraca Básicamente ¿Y me avistes? Sí, te dije Estoy muerto Sí, se murió No escucha No, no hace caso No, nada No, nada Vale, los drones Sí, murió en los drones Sí, murió en los drones ¿Entonces los drones que llevaba son tuyos ahora? ¿Van, digo, están ahí o no? Sí, hay un drone mío por ahí Que tiene mi nombre Que tiene mi nombre Ahí está No pego en nada Sí, sí, sí Seguí Apriétala tú No sé qué hace poco A ver, para comprar Para comprar cosas Entonces, al final no era que algo lo curaba, sino que... No lo hacemos suficientemente No, sí lo están jugando No, sí lo están jugando ¿Cómo van los drones, Dios? Es como el gato en el Monster Hunter No, no eso es un drone Pero... Sí Era ese ese afuera, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me lo matás? Indestructible De nada cae, de nada cae I'll save you, I'll save you ¿Cómo curan? ¿Cómo curan? ¿Inceral vinieron todos los drones a curarte? Indestructible A ver, para mí, un gilindron es de foque Otro es mío y el otro tiene tres ¿Para dos? ¿No? ¿Cuatro? Sí, va, qué sé yo, cuáles son míos y cuáles no Yo creo que tengo uno solo, ¿no? Pero no sabe si están en la partida o no Dale, dale, sigue, sigue, sigue Está debajo de los 10.000 Lo pregunte si los 13 drones están ahí Sí, están todos ahí No desaparecen cuando morís Va ganando nuevos ataques Mientras que va bajando la vida Mirá vos Muere bastante No hay nada de eso Tal vez que le va a aplicar un debuff o algo Tal vez que le va a aplicar un debuff o algo Los drones que curan, curan a los otros drones Se curan entre ellos Sí, sí Inmortales Autosuficiente No Indestructible Agarra todos los hitos Agarra el amarillo, el amarillo, el amarillo Los verdes son comunes Me sigue empujando Me sigue empujando No, igualmente el fortale... Ah, no, es ese Tengo 21 pesos 21.000 pesos Gastalos El steam Tiene 5 20 más drones 8 drones De ataque Como la ves ? El fatal y de este juego va a cobrar Va a cobrar de lo lindo Ahí un fatal Arriba de los cosos, ahí arriba seguramente haya más O sea, el coso ese de... de viento Ah, el osito está bueno Es el boss Renacieron como buenos tipos No, te están siguiendo, van a ayudar Entonces, ¿no se puede dar item? Eh, no Eh... No puede No tiene fin esto, supongo Sí, tiene fin Sí tiene Cómo que sí Hay un jefe final ¿En qué nivel sal? Ah, no sé, la verdad, ¿qué sé yo? No sé, no sé cuántos... Recién vamos por el stage 5 ¿Una hora? ¿Quién? ¿Quién? No, le mando de... Longit... Post-wing fungus Madrones... Humbres... ¿Se me comió la tarjeta? No... Ah, creo que es un item a cambio del drone Eso debe ser Creo Ah, mira Los drones atacan Hay que vos le digas que ataquen No sé, no sé Ahí va nos estamos acercando ¿será el final? no, no creo ¿qué? ¿acaso tengo todos mis drones? mira como corre ¿final de qué? activo el speedhack no es el nivel final, pero el nivel final más o menos luce así ¿cómo sabés? ya lo vi o tal vez es el nivel final, no sé la verdad no, mirá si va a ser tan fácil ¿cómo tan fácil? y si, mirá si al primer intento llegó pero mirá, mirá todo lo que tenemos pero si no, si no vamos jugando casi nada ah no, creo que sí es el nivel final va, entonces había que ponerlo en experto si, mirá ese nivel final ¿va? mirá, mirá, mirá media cuadra atrás viene el otro llegamos y sin ítems no hago daño ¿cuál es, cuál es la historia? hay que rescatar esa, esa nave ¿viste? ajá vamos drones hagan lo que tengan que hacer cae en los animativos macho ¿Qué? 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 Hay que derrotar al Fatalis. ¿Cómo? Soy el fatal... de todos los juegos ¿Dónde están los voces? Hay que ir hacia allá, mira, para allá hay que ir primero, si no me equivoco No, pero los que renacieron... Allá, bueno, me caí Lo que hacen los drones No, 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 no... ¡No! ¡Gracias! Un cuadrado de sangre Están atrasando No ¿Qué? ¿En serio? Eh, no distingo cual es el enemigo Jajaja, ¿te río? Eh, no distingo cual es el enemigo Qué bueno, ¿no? Dejá que lo maten ellos, entonces. ¿Cómo cargar los pilares? Uno de cuatro, ¿dónde está? El otro está hacia la izquierda. Recién cargué bola. Hacia la izquierda de Sino. Ese edificio todo cuadrado. Ahí. Ahí. Ya, ahí va, ¿sale? Oh, puss. Vengan, vengan Yo te muerto A mi ejército ¿Por dónde acaba de subir? Hay unas botas que están saltando ahí, recostados A tu derecha Hacia el otro No, ahí, ahí A mi izquierda No, hacia tu derecha No, pero derecha de la pantalla, infeliz, no te des vuelta Ahí no, ese no, ese no ¿Ese no? ¿Para qué me...? ¿Ese no? ¿Para qué carajo me dice mi derecha si no es la derecha? Sí, era la derecha donde estabas mirando Exactamente, ahí será la derecha No, ahí no ¿Cómo te vendo mis minions? ¿Para qué le educas? ¿Para qué le educas? Pero si estás ahí, mira ahí O sea, siempre, en todas las situaciones se comprueba de que no hay que hacerse caso más Sí, estaba ahí, lo que vos no sepas comprender es otra Una y otra vez pasa lo mismo Cero comprensión Cero comprensión Cero comprensado Cero comprensado El fondo Con falta uno solo Sí, estás del otro lado del mapa No, no, no me quedo Está básicamente hacia la derecha Dos izquierda, uno derecha ¿Esos son los tuyos? Los que están allá Mire A ver Bueno Ando así nomás Creo que no Creo que sí se puede así No No Se se lo esperando Eh, es arte Ya, ese macho Cinema Enseñabamos Avistar Y Quedadla Claro mar you Muy Fijate si también puedes activar el otro pilar A ver si hace algo Activar el otro Si te da un bonus Ah no, creo que ya no se fue Cien mil pesos Un sueldo entero No, casi me mata Anda hacia el coso ahora Hacia la nave A ver si A ver si pasa algo Arrece, arrece ¿Cuándo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién? ¡Parey! ¡Fatalis! ¡El Rey de la Nava! ¡Mira! 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 ¡Caiendo a negativos! Ah, sí, tenés cuidado que hay un agarro y te roba los hilos Con un ataque o algo O entrando a una paz ¿Qué le está creando? Seguramente quiere tarjetear a los hilos ¡Gracias! Pero... Una musica ¡Gracias! 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 No, mis drones Lo podés revivir de vuelta a los drones Están ahí tirados Rápido, rápido, rápido Ahí, ahí hay alguien en el piso Piso, 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 piso Están ahí en el piso Adelante tuyo A ver Ahí, ya lo veo Acercate rápido que desaparece Ataquen, ataquen, ataquen Ataquen, ataquen Ah, te estás sacando los ítems No ¿Qué hiciste? Eras Messi hace un momento Y ahora El rey de la nada te gana Eh, la verdad no sé ¿Qué lo vives matando? Eh, la mierrita esa que sale del piso El fueguito ese Fórmula ganadora, los drones Me parece que sí